¡Ah, por él! ¡Ah, por él! ¡Ah, ah, Lord Saddler! ¡Ah, Lord Saddler! ¡Agárrenlo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí están! ¡Basta, hijo de puta! ¡Basta, hijo de puta! ¡Bloquean el paso! ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Cerebros! 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 ¡Cogedlo! 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 ¡Detrás de ti, imbécil! ¡Detrás de ti, imbécil! ¡Detrás de ti, imbécil! Detrás de ti, imbécil Detrás de ti, imbécil ¡Ey! ¡Acá! Empieza a rezar Empieza a rezar ¡Está en la trampa! ¡Maldita sea! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Míralo! ¡Está herido! Morir es vivir 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 No dejas que escape de la isla vivo ¡No dejéis que se escape! ¡Os puedo romper a pedazos! ¡Puedes correr, pero no puedes escondir! ¡Que empieces a rezar! ¡Quiero su cabeza! ¡Rápido! ¡Es un intruso! ¡Sí! ¡Quiero matar! ¡Sos cerdo! ¡Te cogí! ¡Te cogí! ¡Te voy a matar! 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 ¡Te voy a hacer picadillo! ¡Un forastero! ¡Ya es hora de asplastar!